En la vida Hay amores, amores que nunca pueden olvidarse Ingoblables momentos que siempre, siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría Y es mentira que hoy puedo olvidarse por un nuevo amor Yo he besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrellan, llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Que inolvidablemente vivirán en mí Que enolvidablemente vivirán en mí Yo he besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrellan, llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Que inolvidablemente vivirán en mí Que enolvidablemente vivirán en mí Que enolvidablemente vivirán en mí Que enolvidablemente vivirán en mí Porque enovidablemente vivirán en mí Que enovidablemente vivirán en mí Que enovidablemente vivirán en sí